Hola amigos de mi canal, este les traigo otro video de la minecraft P0.10 y otra vez ya dejen de chingar Y miren los shaders, en el agua, agua tranquila, normal, agua blanca, agua limpia y aquí agua cochina Que asco Aquí vemos el vima de pantano Y lo bueno que en mi mundo tengo un pantano cerca así que cuando salga los voy a poner para que lo vean Y pues nada será la imagen de los shaders Ya, disfruten todo Esto nos vemos después, ahí se ve Pequeño corte y aquí vemos otra imagen De más shaders, más shaders, más poc, puerca Agua Y ahora tenemos que Quiero que me agarrara, se pone más de eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?